Bueno, vamos a aclarar que es un programa de radio, para radio, que se va a transmitir en la televisión, para que la gente conozca un poquito cómo es la vida en la radio, cómo es un programa en la radio. Bueno, La Vida en Poesías es un espacio del programa Momentos, donde, bueno, hace dos años, empezamos aproximadamente, en el 2016 comenzamos a hacer Esta La Vida en Poesías, con invitados que tienen que ver con la cultura o con el quehacer de Villa del Rosario. Escritores, así van a pasar, escritores, cantautores, locutores, y bueno, y toda la gente que tenga que ver algo con Villa del Rosario, con el arte, con la cultura, con el quehacer diario. Es un programa de radio, vamos a aclarar bien, no es un programa de televisión, es un programa de radio, por lo que ustedes van a ver, o los televidentes van a ver gente cruzarse, por ejemplo, gente que me alcance algún saludo, o los operadores, o gente que viene junto con las visitas, o con los invitados de cada sábado. Y bueno, el programa va a salir los días martes. En realidad fue un proyecto que presentó Mario Marcelo Velázquez a la gente del Consejo de Administración de la Cooperativa, y bueno, a quien tengo que agradecerle, por supuesto, el hecho de que hayan aceptado. Pasar todo lo que, Mario Marcelo es el que fue haciendo los videos a partir del primer invitado que hubo en el 2016, Mario Marcelo fue haciendo, grabando los invitados, por supuesto, con ninguna idea de, solamente con idea de que la gente que no escucha a lo mejor el programa, pudiera escuchar una parte que es interesante, la vida en poesías. Y aparte, bueno, vamos a conocer a la gente que vemos diariamente en la calle Villa del Rosario, vamos a conocer, por ejemplo, a una escritora, una parte de la vida, ¿no es cierto? La vida común de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? La vida común de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?